En lo que fue la quinta reunión de la Mesa de Gobernabilidad para el proceso electoral que ya está en marcha, participaron los representantes y dirigentes del PRD, Martín García Avilés, de Movimiento Ciudadano Javier Paredes, de Nueva Alianza la Maestra Araceli Martínez, del Partido Verde estuvo Ernesto Núñez, estuvo también del PRI Víctor Silva Tejeda y también del Partido Encuentro Social Javier Valdespino, el secretario de Gobierno Pascual Sigala que presidió esta Mesa de Gobernabilidad, hizo un llamado a los partidos políticos y también a algunos municipios en los cuales las comunidades indígenas o un grupo muy pequeño, vamos a decirlo, han amenazado con no permitir la instalación de casillas, pues que se abone para que crezca la democracia en México. Que los partidos políticos y las autoridades hagamos nuestra tarea para poder acompañar en aquellas regiones donde están las comunidades originarias que en algunos grupos han decidido o están pretendiendo no instalar casillas, que cada partido pueda acercarse con sus referentes para que puedan incorporarse al proceso electoral y la democracia de México la podamos enriquecer, digamos, con la participación copiosa de la gente. Gracias. 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 Gracias.